Se dijo, calor no es yo, me resiento Y yo no puedo aguantar el dolor aquí dentro Llámame si estás o no, sigo con el mismo fondo Todo que me asombró, necesito tu calor Y volver a verte desde el día Me dejé una sombra perdida Aunque ya fuera el reto, dejé verte en mi vida No me sacas el estrés, una cada dos bordeles Si me loco me tenés, porque tú me rompiste Cada día me dejé, pero no me perdiste Siempre pienso en eso, ya no me dejaste a ti Es velado por las noches, es que no te cae vivir Me dejé, porque es así, ya no, sigo con el ¡Has me cao! ¡Has me ha olvidado!